Muy buenas tardes, soy Miguel Carrillo Bascari, profesor a cargo de la Comisión 14 en el curso de Derecho Constitucional, Cátedra A, de la Facultad de Derecho de Rosario. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación del concepto de supremacía con referencia especialmente a lo que es la normativa internacional y su interacción con la interna. En este sentido les quiero referenciar que hay nuevos contenidos colgados por el titular de la cátedra y otros docentes en el aula virtual del campus, de manera que se los recomiendo para que vayan avanzando en el estudio de los temas que desarrollaremos próximamente. Tengan presente la ficha de instrumentos normativos que se hace, se les ha facilitado. También la ficha que corresponde a las declaraciones y reservas efectuadas por Argentina al Pacto de San José de Costa Rica y algunos otros tratados y el esquema de normativa que vamos a tomar como base para el desarrollo práctico de esta temática. Les anticipo que esta clase va a ser dividida en dos secciones para que no resulte tan pesada su descarga. Bueno, dicho y esto, recapitulamos que si bien la Constitución Argentina no se define por alguno de los sistemas de interacción entre el derecho interno y el derecho internacional, la enteleca actual a partir de la reforma de 1994 nos indica que estamos en un ámbito monista, una estructura monista, una realidad monista. Y nosotros estamos acostumbrados a que el derecho interno está muy bien intercalada, la normativa, ya que tenemos una Constitución que obviamente es la base y la estructura del mismo. En cambio, a nivel internacional, como no hay alguna autoridad suprema de la comunidad internacional, los tratados, que son las normas de carácter internacional, deben ser ordenadas de alguna manera, y para esto fue que se sancionó, hace ya, en el año 1969, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es lo que nos sirve como sistema operativo de la estructura internacional del derecho. Al respecto, volvemos al concepto de tratado. Artículo primero de la Convención de Viena, y allí podemos leer que tratado es un acuerdo entre Estados, regido por el derecho internacional, se aconte en una o más instrumentos anexos, cualquiera sea su denominación particular. Y aquí ha un quedado la clase pasada. Estos instrumentos anexos pueden ser de diversos tipos, puede ser una enmienda al tratado, es decir, una reforma posterior a su aprobación. Puede ser un protocolo que complementa al tratado, que lo desarrolla en algún aspecto. O pueden ser declaraciones, reservas, que efectúan los estados al momento de adherirse al sistema del mismo. Estas declaraciones son manifestaciones que se realizan en base a la soberanía del estado. Son fruto de su soberanía y en tanto y en cuanto no vulneren los principios que se acuerdan en cada tratado, son procedentes. En este sentido, el artículo 2 del pacto de la Comisión de Viena, nos dice que se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación. Al firmar, ratificar o aceptar un tratado con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones en su aplicación a ese estado. En este sentido, estas declaraciones y reservas no son normas internas. Tienen un origen interno, pero en el momento que las hace el estado y son aceptadas por parte del resto de los estados partes, pasan a ser parte integrante del propio tratado. Esto es lo que a veces no se tiene presente cuando se hace la interpretación de este tema. De manera que si bien un estado realiza una declaración, una reserva en el momento de adherirse, esa declaración, cuando es aceptada por la comunidad internacional, adquiere ese carácter internacional y forma parte del tratado. Al respecto, las reservas, la mayor parte de las veces, apuntan a restar cierto nivel de aplicación del tratado en el derecho interno del estado que la formula. Es decir, que tomemos por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, ahora lo estoy buscando por aquí, cuando en Argentina manifiesta su integración a el tratado, dice que no está sujeto a la disposición del tratado en cuanto a lo que sea el concepto de indemnización justa en el caso de una expropiación. Al respecto, entonces, tenemos allí una cierta manifestación del estado argentino que dice que lo internacional, el ámbito internacional, no puede juzgar si una indemnización ha sido bien aprobada o bien remunerada o no. Otro aspecto, que es muy importante, dice que no puede entenderse que la prohibición de detención por deudas no comporta al estado la posibilidad de suspeditar o imponer penas a condición de que algunas de ellas no sean satisfechas, cuando la pena no se imponga por el cumplimiento mismo de la deuda, sino por un hecho personalmente ilícito, anterior o independiente. Otra reserva apunta a que el error judicial solamente puede ser establecido por los tribunales nacionales y no por los organismos del pacto. Y fundamentalmente, una de las reservas argentinas nos indica que no quedan sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Fíjense el tamaño de esta reserva. Y tampoco considera revisable por los tribunales internacionales el concepto de interés social o indemnización justa. Argentina ha hecho otras reservas y en este sentido destaca también la Convención sobre los Derechos del Niño, también constitucionalizada. Entiende que aquí, en materia de adopción internacional, Argentina no adhiere a la libertad que prevé la Convención. Específicamente hay una declaración interpretativa al artículo primero, que habla del concepto de niño, donde dice que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. Una declaración que ha generado ríos de tinta en el comentario de la doctrina, por cuanto entendemos que impide la adhesión de Argentina a las políticas pro-aborto. En tanto y en cuanto, esta declaración está garantizando la vida y el desarrollo del niño como persona desde el momento de la concepción. Hay otras posiciones doctrinarias que difieren al respecto. Bueno, son respetables, pero yo les estoy manifestando aquello de lo cual estoy convencido, y basado sobre la interpretación de la cláusula del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y establece también otras declaraciones vinculadas a esta temática. ¿Por qué es necesario detenernos en esto? Porque las reservas pueden ser retiradas por el Estado argentino con posterioridad a su formulación. En uso de su soberanía, Argentina se retira de ese tratado. Sin embargo, aquellas reservas o declaraciones que imponen una obligación de hacer más allá de lo que dice la letra del tratado, serían las declaraciones o reservas aditivas o positivas, no pueden ser retiradas por parte de Argentina. Argentina, en este caso, no puede retirar la reserva vinculada al concepto del niño. ¿Y por qué? Precisamente porque los derechos humanos no pueden ser retrotraídos, son irreversibles. Una vez que una garantía, un aspecto de un derecho está consagrado por un tratado o por el ordenamiento normativo interno, no puede detraerse al sujeto beneficiado de protección. En consecuencia, si Argentina retirara esta declaración interpretativa a la Convención de los Derechos del Niño, se estaría privando de una defensa a las personas, a los niños, desde el momento de la concepción, para dejarlos librados a la posibilidad de que se genere un aborto. El control de estas reservas y declaraciones lo realiza la propia comunidad internacional en el momento que le es comunicado por parte de la autoridad depositaria del tratado que un Estado determinado ha realizado esta reserva declaratoria. En el caso de Argentina, ya hace muchos años que se ha concretado y no ha habido ninguna objeción para la declaración que estamos hablando a la Convención del Niño. Más aún, destaco que la ley aprobatoria de la Convención de Derechos del Niño, que estableció esta reserva, esta declaración y otras más, fue aprobada por la unanimidad del Congreso de la Nación. Esto resulta de los artículos 20, 21 y 22 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. Reitero esto. Vamos a ver con un ejemplo concreto. Si nosotros nos integramos a un club, a un club social, a un club deportivo, en el momento de hacerlo, podemos entender que estamos aceptando la reglamentación interna de esta institución. Si nosotros pudiéramos establecer algún parámetro en el cual nosotros negamos la participación en una actividad del club que tenga un plus, por ejemplo, un club deportivo, en el cual un deporte tiene un arancel superior a la cuota social. En ese caso, nosotros no podemos practicar ese deporte si no cumplimos con el pago de la extra. Ahora bien, nada impide que en el momento de asociarnos, por un sentido de solidaridad o, no sé, cualquier motivo personal, yo me obligo a pagar ese canon extra sin practicar ese deporte. Lo hago y nadie me va a cuestionar a mí por qué yo no puedo pagar de más como una forma de ayudar al club para que desarrolle un mayor espectro deportivo, aunque yo precisamente no practique esa disciplina de que hablamos. De esta manera cerramos este corolario de la clase anterior y les pido que para la próxima actividad ustedes tengan a su mano las fichas que hemos visto y también la referente a la interpretación de los tratados. Allí nos vamos a referir a este tipo de temas. Bueno, cortamos por un rato y nos vemos nuevamente en la continuidad de esta clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!